¿Piensas cantar también algunas rolas en inglés? De hecho, yo cuando conocí a Omar, yo llegué a su casa cantando en inglés. Pues vivir así las cosas que vives. De repente vas caminando por la calle, te encuentras a alguien que conectas así. Hola, mi nombre es Rune Glyphberg, soy de 29 años, de Copenhague, Dinamarca. Estamos ahora en Pomona, California. Hola, mi nombre es Lincoln Ueda, soy un Skateboardero profesional. Hola, mi nombre es Marcelo Cozaje, soy de Brasil. Lo que me ha hecho un Skateboardero fue... ¡Gracias! Es solo en L.A., exactamente. Estoy nuevo a todo esto, así que esto es divertido. Y creenme, yo nací con el helicóptero, en la ciudad de Compton, fue como una cosa de todos los días. El helicóptero, lo llamábamos el Mosco. ¿Por qué el Mosco? Porque él siempre volaba. Oh, Dios mío. Quise volar, y conocí la soledad, y al amor sin entregar, sin esperar. Sola otra vez, no sé vivir. Sola otra vez, sin amor. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame un poquito. Suave, bésame, bésame, bésame otro ratito. Pequena, échate pa' acá. 95% of Latinas. 70% de los Hispanos en los Estados Unidos se comunican en español. 70% of Hispanics in the U.S. communicate in Spanish. If you didn't know, now you know. 2001, Latino teens accounted for 20% of reported AIDS cases. El nombre de este pequeño es Alejandro, es hijo de un orgullo colombiano. Solo al final de esta emisión ustedes sabrán quién es el papá. Todos los detalles desde Miami a continuación. Bueno, si bien Colombia es uno de los países que mejor está preparado para asumir la crisis. El apoyo del gobierno ha sido colombiano irrestricto, entonces de alguna forma aquí a nuestra gente del Congreso llevarle el mensaje de que también necesitamos apoyo de ellos. Aunque según el ministro, Colombia es uno de los países mejor preparados para afrontar una crisis, ya comenzamos a sentir sobre el techo colombiano las primeras goteras de esta hecatombe de los Estados Unidos. Es por lo pronto la información desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. La diosa de mi sueño 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 La diosa de mi sueño